Música Yo creo que por pereza Me pareció más fácil pasar así Sí, pero es que no hay que, como me dijeron que tenía que hacer las cosas de afán, entonces Ahorita no hay tantos carros y nosotros siempre esperamos que esté desocupado La verdad no me gusta caminar por los andenes, no hay por donde caminar Las ciclas, las motos, todo ya es por el andén, prefiero caminar por acá La verdad es que nosotros vamos a hacer un mandado acá, para que no hay mucha mentira, sí Venimos del centro de salud Necesitamos puentes más seguidos, porque si el bus me deja acá y el puente queda allá Y voy tarde para el trabajo, entonces me toca esperar Con el fin de cuidar la vida de los ciudadanos se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial Que cuenta con siete pilares concentrados en cuidar, proteger y garantizar el bienestar de los colombianos El programa de las motocicletas, el programa del reglamento interno de uso de las motocicletas La principal causa de accidentalidad, de muertes en accidentes de tránsito Son los motociclistas, son los primeros afectados No solamente cuando conducen una motocicleta, sino que afectan también a otros actores de la vía Como son los peatones No solamente debemos apuntarle al comportamiento y también al mejoramiento de la infraestructura Y vemos por ejemplo que las construcciones de doblas calzadas reducen fundamentalmente la accidentalidad en aquellas vías donde se presentan Con la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Salvemos Vidas en la Vía El gobierno nacional busca bajar los índices de accidentabilidad que se registran en todo el territorio nacional El registro del Instituto de Medicina Legal tiene una diferenciación entre accidentes fatales Es decir, muertes en accidentes de tránsito y lesionados en accidentes de tránsito Las lesiones en accidentes de tránsito el año pasado estaban sobre la cifra de 40.163 lesionados Y las muertes en accidentes de tránsito corresponden a una cifra de 6.160 lesionados Estas cifras, si bien han logrado un leve descenso desde el año 2014, siguen siendo muy altas para el país Esto no solamente es pedagogía, esto no solamente es infraestructura, esto no solamente es política También hay que tener control Colombia se comprometió a aportar una reducción en los accidentes de tránsito del 8% para el 2018 y del 26% para el año 2021